Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gloria Siguen y siguen apareciendo reembolsos para estos Estos yo los estuve comprando el día martes Yo no sabía de que iban a dar reembolsos en Checa 51, en Ibota Yo los compré porque me los pidieron también un familiar Entonces yo los estuve realizando Yo tenía en CBS esta oferta de 4 dólares en 20 Tenía cupones yo muy buenos, miren Yo tenía cupones, entonces yo la estuve realizando Me tocó apagar, yo pagué 11 dólares de mi bolsa Y me regresaron solamente 5 en la compra de 3 productos Creo que te están dando 5 dólares No sé si estoy mal, pero estas ofertas es de esta semana Yo la realicé el día diciembre 7 Esta oferta se hace esta semana y se termina el sábado Entonces ahora pareció que Ibota también está dando 1 dólar por cada uno Hay diferentes reembolsos, es para los acondicionadores hay uno Y para los shampoos hay otro Te está dando 4 dólares Y Checa 51 me dio 8 dólares Entonces esta me queda gratis Con ganancia como de 8 dólares Ya porque Pues porque yo pagué 11 dólares en la tienda de CBS Más o menos los 5 que me daban Me iba a pagar 6 dólares por estos Y Ibota me regresó 4 Y Checa 51 me regresó 8 dólares Ustedes imaginan cuánta ganancia tenemos a veces Que debemos aprovechar en las aplicaciones Miren nada más que belleza Me encantó esta oferta Ya que yo no pensaba comprarlos Aunque tenía buenos cupones Este Di los cupones del PNG Que salieron de diciembre 2 Y se hizo glitch el de la aplicación Yo no la iba a hacer Porque me quedaba 6 dólares Y yo decía Es mucho dinero Yo no uso estos Pero un familiar me los pidió Entonces yo se los tengo que agarrar Y exactamente este color azul Azul, azul Entonces pues se los agarré Y me quedó gratis Con ganancia como de 8 dólares Vayan a sus aplicaciones Y hagan sus reembolsitos Que están re bien Yo tenía de 4 en 20 En Head & Shoulder Miren Están súper buenas estas ofertas Me encantan, me encantan Hasta luego